Yo rapidísimo, sin tratar de robar microcomunada, pues nada, agradecerles que están aquí, muy contentos, felices de la vida de iniciar esta octava edición de Abundante. Ha sido un proyecto que empezó chiquito, y que año con año ha ido creciendo, más de 100.000 espectadores el año pasado para ver el cine documental, la recuperación de los espacios públicos en las distintas sedes, y llevar el cine a comunidades que por lo general no lo tienen, y sobre todo el cine documental. A nombre de Gael, Pablo, Diego, y de todos los de Cananda, queremos felicitar a Elena, al equipo de Abundante, a todos los voluntarios que hacen esto posible, que entregan sus vidas diario para esta gira que es larga y ardua. También agradecer muchísimo a nuestros socios fundadores, a Cinepolis, a Cinepolis, a Cinepolis Morelia, obviamente a todos nuestros patrocinadores y a las autoridades que hacen que los recursos bajen, y que esto sea posible para, insisto, ayudar a que los fomentantes se vean. Salió en la semana pasada en FAET, y una de las publicaciones más importantes en el entretenimiento del mundo, un artículo muy curioso que hablaba del crecimiento de la taquilla mexicana, que será año con año, parece que del 12% en el año 2012, pero la parte que resaltaba el artículo que nos dio una alegría y de emoción, es que no solo era la taquilla en el cine mexicano la que había asaltado, sino que por primera vez se veía el documental de México, y que la taquilla y el documental iba creciendo y creciendo, y agradecía de este esfuerzo a Ámula. Y nosotros nos llena de orgullo, y esperemos que la gente siga viendo el documental, que siga viendo el cine, que sigamos recuperando los espacios públicos, y que cada día podamos llegar a más y más municipios, estados, plazas públicas, cines, y que ahí se vean estos trabajos. Muchas gracias, Elena, de ver las felicidades, y gracias a todos. Gracias, Juliana. Y bueno, acabo de mencionar también que en alianza con Canadá estamos distribuyendo muchos títulos de documental mexicano, sobre todo en diversas plataformas. Los anunciaremos próximamente en nuestro boletín electrónico para que los puedan ver. Y les doy la palabra ahora a Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Cinepolis. Cinepolis es cofundador de Abulante también, y ha sido fundamental, sobre todo para abrir ese espacio, que desde el primer año fue nuestro objetivo, en la cartera de la comercial para el cine documental en todo el país. Muchas gracias, Elena. Gracias, Juliana, y un gusto estar aquí acompañándolos, y además compartiendo una mesa con gente tan importante. Muchas gracias por ser parte y hacernos parte de este proyecto. Les quiero platicar en específico de Cinepolis, que, bueno, decía Elena, Juliana, es la octava edición de Abulante Gira de Documentarios. En este caso, obviamente para nosotros también es el octavo año en el que participamos como empresa exhibidora. Y en este año, en el 2013, va a ser 13 semanas las que vamos a tener la oportunidad, lo que va a durar la gira para Cinepolis del 8 de febrero al 9 de mayo. Van a ser 11 estados, 11 ciudades en Cinepolis, 14 conjuntos Cinepolis los que van a participar. Y para Cinepolis también son tres secciones las que están incluidas en este programa. Uno es Pulsos, que es donde se exigirá a ocho documentales mexicanos, Reflector, que antes creo que se llamaba de la edad. Sonidero, que es un sitio de documentales sobre música. En total son 22 películas y nada más como referencia para, en relación al 2012, 2011 contra 2012, el crecimiento que tuvimos en asistentes fue del 59%. Esperamos, estamos hablando de 26,240 asistentes, los que tuvimos en el 2012. Y pues esperamos, si repetimos esta cifra, pues estar rebasando los 40 mil asistentes, esperamos que así sea. También como referencia, como datos adicionales, el costo del boleto individual para la gira de documentales es de 35 pesos, pero como siempre apoyando sobre todo al público o estudiantil, que son los que más sabidamente buscan este tipo de cine, vamos a tener un cine bono que va a costar 100 pesos, que incluye cuatro boletos para ver estos documentales. Y bueno, va a estar a la ventana, aquí ya nos estamos exhibiendo. Y nada más para terminar es reiterar el compromiso que Cinepolis tiene con toda la producción y además de que Ambulante vino a romper ese paradigma de que el cine documental no es un cine comercial, hay algún cine que la gente busque. Entonces es reiterarles el compromiso que Alejandro Ramírez como director general de la empresa y Cinepolis en general, tenemos con Elena, con Pablo, con Diego, con Gael, y con Julián y con todos los organizadores. Muchas gracias y además para aprovechar para felicitarlos por este octavo año. Gracias Elena. Muchas gracias Ramón. Le cedo la palabra ahora a Cuauhtémoc Cárdenas-Dartel, el vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, nuestro festival hermano, con quien compartimos también la misión de promover el documental mexicano en este país, y festival en el cual cada año lanzamos Ambulante y presentamos varios documentales en el marco del festival. Gracias Elena. Me da mucho gusto estar aquí y compartir la mesa con todos ustedes. Bueno, para el Festival de Morelia efectivamente este es un festival hermano, nació poco tiempo después de que el Festival de Morelia arrancó, un par de años después. Y desde el principio en Morelia lo vimos como una iniciativa complementaria, y creo que así nos hemos visto mutuamente. Creo que si en algo ha servido esta colaboración hacia el interior de ambos festivales, es que nos ayudamos en controlar programación, nos ayudamos a acercarnos a los trabajos de mucha gente, y después le damos salida a los trabajos de uno y otro festival, digamos en un acto de reciprocidad. Este año pasado Morelia presentó tres funciones que fueron programadas por Ambulante, y además presentó tres trabajos de los talleres de Ambulante Más Allá, que creo que por primera vez se presentaban en un festival, tres trabajos que hicieron estudiantes de estos talleres, y que nos parece otra de las labores muy importantes que hace Ambulante. Para Morelia esto es además complementario porque le da salida año por año al ganador, el mejor documental mexicano, este año es Inori, Pedro González Rubio, que anteriormente había participado en Morelia, al menos con dos trabajos, a la madre, por lo negro, en conexión con Carlos Armella. Y bueno, para nosotros es siempre satisfactorio ver que el trabajo de quienes participan con nosotros vaya a otros lugares, vaya a otros estados, y de esa manera el Festival de Morelia también tenga presencia a lo largo del año en otras actividades. Quiero, a nombre de Daniela Michela, directora general del festival, y de Alejandro Ramírez, que es el presidente del Festival de Morelia, simplemente felicitarnos por estos ocho años que cumplen, y reiterarles que Morelia está abierto para Ambulante, y que seguiremos colaborando con ustedes en todo lo que sea posible. Muchas gracias. Y me gustaría hacer la palabra ahora a Mario Bronkman, otro gran aliado de Ambulante desde su inicio. La Fundación Ford ha apoyado el festival siempre y sobre todo ha hecho realidad nuestro más reciente proyecto, Ambulante Más Allá, dedicado a apoyar la formación de documentalistas en México. Es un proyecto de capacitación a largo plazo, que está a punto de comenzar su segundo ciclo. Es una capacitación de un año, y actualmente se está llevando a cabo en los estados de Oaxaca, Chiapas, Cicatán y Campeche. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todas y todos. Para mí es un renovado gusto, un renovado honor, acompañar este proyecto de Ambulante, yo creo, si no me equivoco, por octavo año consecutivo. Fuimos convencidos por la energía y la creatividad de los compañeros de Ambulante, de la necesidad de darles los recursos para que pudieran llevar a cabo sus proyectos. Ya mencionó Elena, el de Ambulante Más Allá, que es uno de nuestros proyectos más queridos, y la gila de Ambulante, que venimos apoyando también desde su primera versión. El año pasado, la Fundación Ford celebró sus 50 años en México, y uno de nuestros aliados estratégicos fue Ambulante. Con ellos hicimos dos actividades realmente maravillosas. Un festival de cine sobre el tema de inmigración, que se llamó Ideas Migratorias, que no solo fue cine, sino que incluyó conferencias, mesas redondas, etc. que tuvo la particularidad de exhibirse alternadamente en San Diego y en Tijuana. Y en Tijuana tuvo la particularidad de exhibirse usando como pantalla el muro con su dedo para separar. La otra actividad que Ambulante contribuyó a organizar con nuestro apoyo fue una exposición sobre maletas migrantes, el tema que trabaja más la Fundación Ford en la oficina del Paraméxico Centroamérica, es el de Migración. Y esa exposición consistió en la exhibición de 50 pequeñas maletas intervenidas cada una de ellas por un joven artista mexicano. Y se hizo en la sede de otro aliado estratégico de la Fundación, el Museo Memoria y Tolerancia. Estas actividades revelan una alianza entre la Fundación Ford y Ambulante que no es colombial, que es de largo plazo, de la cual estamos profundamente satisfechos, profundamente honrados, y estamos convencidos que va a seguir en los próximos años. De manera que es un honor para nosotros que el nombre de la Fundación Ford se pueda asociar al hombre de Ambulante. Muchas gracias, Mario. Me gustaría hacerle la palabra ahora a Margarita Zataña, Presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Estamos realmente muy agradecidos con la Comisión de Cultura este año por su generoso apoyo al festival, que además es fundamental para que pueda recorrer todos los años los 11 estados. Y esperemos que sea una relación a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Elena, pues, antes que nada, decirles a ustedes, a los que nos están acompañando, a los medios, que uno de los compromisos muy fuertes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, precisamente en esta legislatura en el que el tema de cinematografía pasa a formar parte de los temas que estarán a cargo de la Comisión, bueno, pues, es importante para nosotros el apoyo que le podamos dar al cine en todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos, desde el gubernamental hasta este, que es el ciudadano, en donde organizaciones civiles organizadas que de alguna manera tienen el interés de que lo que se hace en México, en todo lo que tiene que ver con cine, sea fácil tener acceso a él por las comunidades, sobre todo las más alejadas en el momento determinado, creo que es uno de los compromisos que tenemos muy fuertes. Entonces, en la Cámara, en esta ocasión, estamos apoyando desde los institutos, con la CULTA, etc., a todos los que se acercaron en alguna medida a presentar sus proyectos de exhibición, que parece que es uno de los temas que ahorita se tienen que tratar de ver muy especial, lo que tiene que ver con cómo se distribuye y cómo se exhibe todo lo que se está haciendo aquí en nuestro país. Entonces, nosotros estamos comprometidos con eso y, desde luego, también con el impulso que se le pueda dar al cine. Y una de las cuestiones que nos llamó mucho la atención de parte del ambulante es esa ignorancia que tiene por todo el país, que es un festival que camina, es un festival que se mueve y eso nos ayuda a un... Desde luego, bueno, pues, estamos en la mejor disposición de continuar la relación. Obviamente, nosotros lo que queremos es estar en ver qué tanto aprendemos de cómo ustedes hacen este trabajo de acercamiento, que para nosotros es fundamental. que la ciudadanía, especialmente los menores ingresos, los que no tienen la facilidad económica de acercarse al cine, que la tengan en algún momento. Pero también nos interesa mucho acercarnos a las comunidades alejadas, a las comunidades que no tienen acceso a una sala de exhibición, ver la forma en la que podemos llegar a ellos de una manera organizada y, además, continua, no como un evento momentáneo en alguna etapa de su vida, sino como algo que pudiera hacerse mucho más frecuente, porque como todos lo dicen, como todos lo sabemos y como así se vive, el cine, pues, es una ventana al mundo, y yo creo que tenemos que abrir para todas las personas. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Y me gustaría ahora hacerles la palabra a Jorge Sánchez Sosa, quien se estrena como director del Instituto Mexicano de Cinematografía, y agradecerles también a todas las instituciones, a Margarita Saldaña, a Jorge, a Rafael Tobal y a Teresa, porque realmente confiamos en que esta nueva gestión va a ser muy benéfica para la industria de la cinematografía. Gracias, Elena, pues, muchas felicidades. Es un gusto compartir esta mesa con amigos y personalidades. Pero es un gusto, sobre todo, que mi primera aparición pública, para decirlo de alguna forma, sea en el ámbito de la presentación de Ambulantes. Ambulantes, y lo he dicho en otras ocasiones, es un festival indispensable para México, por varias razones. Una de ellas, y ahora les digo por qué, y seré corto, porque nos hace mejores ciudadanos. Y en un país tan agobiado y lastimado por la violencia, es indispensable, creo, que tanto creadores como espectadores, como ciudadanos, como activistas sociales, tomen el cine en sus manos, y especialmente el cine documental. Y me refiero en ese sentido no solo, sí primordialmente a la parte de exhibición, creo que es algo fundamental, así lo señalaba la diputada Saldaña, y tiene razón, pero también en lo que se refiere a sus programas de capacitación, y especialmente en esa voluntad de llegar al público. No podemos sentarnos y esperar que el público, el espectador, el ciudadano, llegue a nosotros. Creo que tenemos un deber cívico, moral, ético, de ir hacia ese ciudadano, que finalmente es parte fundamental de la financiación que tienen las películas que se hacen en México. Y es en ese sentido que el esfuerzo de Ambulante es ejemplar, no solo por la voluntad, sino por la eficiencia con lo que hace o cumple ese propósito. También por la manera en que logra concitar el interés de los jóvenes, de los estudiantes, para fungir como voluntarios de Ambulante. Y repito, me parece un festival indispensable, ojalá tenga larga vida, estoy seguro que sí, y que podamos seguir colaborando con ellos. Es un gusto, es un honor, es un placer, y sobre todo es cumplir con una visión ciudadana que buena falta le hace a este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora, finalmente procedemos a darles los detalles de esta nueva edición de Ambulante. Brevemente, como ya sabrán, seguramente, el año pasado, la séptima edición de Ambulante, en el 2012, tuvo un crecimiento muy importante, tuvimos 100.000 asistentes, lo cual representa un crecimiento de 713% comparado a la primera edición. Entonces, gran parte del trabajo y de las estrategias que hemos seguido dentro de Ambulante están dirigidas a la construcción del público y a la atracción de otros públicos al documental. En este sentido, es muy importante para nosotros ligar Ambulante a otras expresiones culturales y trabajar en conjunto para fomentar una visión más integral de la cultura. Llevamos tres años ya participando con una carpa dentro del Festival de Música Vive Latino, de Ambulante. En esta ocasión, cambiamos un poco la dinámica. En lugar de nosotros seleccionar las películas que se van a exhibir, ahora invitamos a varios músicos para que seleccionaran documentales que no necesariamente tuvieran que ver con música, pero que sí representaran algún tema cual ellos consideren importante y que puedan apropiarse de esos temas para promoverlos como figuras importantes y reconocidas también en el medio de la música. Este año invitamos a Saúl Hernández de Caifanes, a Rodrigo Guardiola de Soé, a Danofsky, Julieta Venegas, a Maldititita y Tique Rangel de Cafeta Cubazón, los curadores de la carpa Ambulante en el Vive Latino. Por otro lado, y como lo mencionaba Mario, también hemos realizado varios proyectos a lo largo del año con dos objetivos. Uno, fortalecer también este vínculo con otras expresiones culturales. La exposición de maletas migrantes que montamos en el Museo de Memoria y Tolerancia y que esperemos continúe viajando a lo largo del año. Es un ejemplo. Invitamos a 50 artistas a que intervinieran estas maletas y desde fotógrafos, escritores, diseñadores y con su propia visión de la migración. Y incorporamos a la muestra de cine una degustación culinaria, un performance, música, entonces no se limitó solamente al cine. Y bueno, la otra, el otro. ¿Sí me escuchan? No. No.